Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. ¿Qué tal? Soy Francisco Torres Tapia. Esto es Noticias Live de Radio Darío 89.3. Hoy es viernes 4 de enero del año 2019. Gracias por acompañarnos. De inmediato pasamos a nuestras informaciones. Darío Noticias. De forma extraoficial se maneja que 51 periodistas se encuentran en el exilio tras amenazas de cárcel o muerte. Entre ellos Arnulfo Peralta y Luis Galeano, que el día de ayer comparecieron ante la cadena CNN en el programa de Camilo Egaña. Esto fue lo que dijeron respecto a su situación. Se ha oficializado como una dictadura. Las escenas que yo vi de camarógrafos agredidos, periodistas golpeados salvajemente, les robaron sus equipos. Aparte de robarle sus equipos, los denigran. Yo me he declarado desde siempre, toda mi vida, y eso cualquiera lo puede verificar en mis cuentas, como un defensor de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Y yo, esa escena me golpeó. Y me golpeó al extremo que yo inmediatamente agarré mi teléfono y yo redacté mi carta de renuncia a las 8.35 minutos de la noche de un 18 de abril. La oficialicé a las 9 de la mañana del jueves 19 de abril, el propio día de que mi hija cumplía años. Y yo estaba ese día libre porque iba a celebrar el cumpleaños de mi hija. Jamás se me va a olvidar esa fecha, el cumpleaños de mi hija, el 19 de abril. Te envié esa carta. ¿Te sentiste libre cuando hiciste eso? No solo me sentí libre. Me sentí vivo. Darío Noticias. Decía hace unos minutos, aquí estoy sentado frente a vos, frente al mundo, denunciando lo que pasa en mi país. Si hubiera quedado en Nicaragua, simplemente estaría preso, mi voz no se escucharía y sería un número más para la dictadura y un sufrimiento más para mi pueblo. En cambio, aquí estoy hablando por los nicaragüenses para que el mundo entero se siga enterando de lo que pasa en Nicaragua. Si me pueden decir lo que quieran, vos le hablabas a los orteguistas, los muridistas, los sequedas, les digo yo, el comandante sequedas, los sequedistas. Los sequedistas pueden decir lo que quieran. ¿Quiénes son los sequedistas? Los que siguen a Ortega y a Murido porque dicen que el comandante sequeda. Ah, el comandante sequeda. Entonces, los sequedistas, los que siguen al sequeda, pueden decir lo que quieran. Yo me dejé crecer la barba porque yo tenía un profesor en primaria, Mercedes, a quien le mando un saludo, que decía, ¿sabes? Que cuando ustedes le ponen quejas a sus maestros, a sus papás de lo que yo hago con ustedes, porque soy muy rígido, aquí rebota todo. ¡Qué bueno está eso! Esto es lo que me dicen los sequedistas, aquí rebota todo, no importa lo que lo que pasa. ¡Qué bueno está eso! Eso está muy bueno. Eso está chévere. Antes de irnos a publicidad, claro, tú has llegado acá e inmediatamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos te ha dado todos tus papeles. Ciudadanía, permiso de empleo. Corriendo, corriendo. La Agencia Central de Inteligencia te está pagando un cheque todos los meses para poder vivir aquí en Bricol, donde está el estudio, que es muy caro, ¿no? Acá en el tercer piso. En el tercer piso de este edificio frente al mar, ¿no? Igualito. Porque eso es lo que seguramente ellos dicen, de ustedes los periodistas que se han ido, que están recibiendo plata del gobierno de Estados Unidos. Ahí mismo. Creo que fue la mejor decisión de mi vida. Dejar a mi madre, dejar a mi familia. Pero extraña Nicaragua. Por supuesto. Por supuesto. Camilo, el gallo pinto, el gallo pinto. El queso frito, que es tan rico. En la catamar, el bajo, el mondongo, el queso frito, el quesío. Pero Andulfo decía algo, Andulfo Peralta decía algo cuando entró al estudio, que miraba las luces. Y yo sé que en el fondo, porque a mí también me han apagado las luces en mi país, y cuando me permitían después volver a la televisión, decía, gracias, señor, porque estoy aquí en la televisión de nuevo. Es muy chivado, es muy chivado que por el poder uno tenga que retorcer su vida, dejar su país y dejar lo que uno más quiere, que en este caso la televisión y los medios de comunicación. Pero asumimos el costo. Pero vas a volver de alguna manera. Por supuesto, yo voy a volver a Nicaragua. Yo no vine aquí a estar. Vas a volver a Nicaragua. O sea, pero no voy a volver a Nicaragua mientras estoy a Ortega, porque sería absurdo llegar y que en el pie del aeropuerto me detengan. Yo voy a volver cuando Ortega salga. Voy a volver con mi país en libertad y en democracia. Darío Noticias. La sesión extraordinaria que fue solicitada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ya fue anunciada por este organismo para el próximo viernes 11 de enero a las 6 de la mañana, hora de Nicaragua, en la que se estará considerando la situación de nuestro país y posiblemente para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Darío Noticias. Esta mañana se conoció que el Banco de la Producción Banpro canceló sus relaciones con la Policía Nacional. La jefa de la División de Finanzas de la institución anunció que todos los fondos de la policía serán depositados en la Caja de División de Finanzas, ya que desde el pasado 29 de diciembre, Banpro canceló sus relaciones con la policía. Darío Noticias. En otro tema, los ministros de Relaciones Exteriores de 14 países americanos que conforman el Grupo de Lima instaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a no asumir otro periodo presidencial porque no será reconocido. En esa línea, instaron a Maduro a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera de forma provisional el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas. Darío Noticias. En esta edición de Noticias Live vamos a presentarle un reportaje especial al que hemos titulado Cárcel o Exilio. Este último al que han recurrido los periodistas independientes en nuestro país por las amenazas de cárcel y las amenazas de muerte que han recibido por el ejercicio de su trabajo. Desde el mes de abril la libertad de expresión y libertad de prensa en Nicaragua ha sido agredida. Medios destruidos, asedio, detención y exilio a periodistas, cierre de canales de televisión y otros espacios informativos han sido los efectos de la represión estatal. Lamentablemente, hoy en día es difícil poder ejercer el periodismo independiente, el periodismo crítico en nuestra Nicaragua. Hemos tenido que salir a abandonar nuestro país precisamente por la represión que hay a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación e incluso nosotros los periodistas que somos la voz de los sin voz. Es momento ahora de decir basta ya la represión, basta ya a la censura, basta ya a esos obstáculos de la libertad de expresión. Hoy en nuestro país nos están, como se dice al buen nicaragüense, recetando cárcel o el exilio. Pero hemos preferido el exilio para poder contribuyendo a nuestra Nicaragua informando y dando a conocer las denuncias de las personas que lamentablemente no lo pueden hacer. Ante tantos atropellos a la libertad de expresión, creo que en medio de todo esto tenemos una gran ventaja que son precisamente las redes sociales, las plataformas digitales y desde ahí nosotros podemos seguir en esta gran lucha cívica y en esta gran lucha por nuestra Nicaragua. Esta gran lucha por nuestro pueblo de Nicaragua y que desde el exilio vamos a poder continuar haciéndolo aprovechando esta gran ventaja, por supuesto. Así que seguiremos nosotros informando, seguiremos nosotros también dando a conocer las injusticias, pidiendo libertad para los presos políticos, libertad para nuestros colegas. Continuaremos denunciando a nivel internacional las amenazas y sobre todo el asedio que viven nuestros medios de comunicación ahora porque estamos seguros que Nicaragua va a recuperar esa paz, esa tranquilidad y una verdadera reconciliación. Y eso lo esperamos que muy pronto pues Dios mediante nos lo regale. El riesgo de ejercer el periodismo produjo retenciones por parte de la policía, revisión y despojo de equipos de trabajos como el colectivo de Radio Darío y advertencias a los comunicadores por informar la verdad. Al quedarse en estos noticieros, la población no se informa de manera objetiva con la verdad. Y entonces es un vacío que ha quedado a nivel de toda la población porque está coartada la libertad de expresión, la prensa independiente está amenazada y ante todo pues ese violenta, ese principio sagrado de que el pueblo tiene derecho a informarse, a informar y tiene derecho a saberlo todo. Sin embargo, en esta circunstancia donde se han cerrado más de siete espacios informativos y también revistas importantes donde estaba de por medio el pensamiento, la crítica constructiva, la verdad, la objetividad, entonces eso se le ha arrebatado al pueblo, se le ha quitado ese derecho y se le ha quitado también el derecho a los periodistas de informar, de cumplir con ese sagrado, con ese sagrado deber, de informar a la ciudadanía con objetividad, con responsabilidad, con la verdad. El periodismo nicaragüense ha mostrado firmeza en defensa de la libertad de expresión y prensa ante el asedio, amenazas de cárcel y amenazas de muerte. Salir de tu país no es fácil, dejarlo todo, sin embargo, era una decisión muy difícil escoger entre estar en la cárcel por delitos que nunca hemos cometido o venirte a vivir a una tierra donde prácticamente no conoces a nadie. Ha sido una decisión muy difícil, pero estamos confiando en Dios en que pronto vamos a regresar a Nicaragua una vez que haya un gobierno democrático, una vez donde se respeten los derechos humanos. Por el momento no le veo futuro a la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua debido a que los derechos fundamentales de los nicaragüenses están siendo coartados por el gobierno Ortega Murillo. Entonces no podemos hablar de un futuro ni a lo inmediato ni a largo plazo pues porque se están violando los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de movilización, el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa, a la libre empresa, un sinnúmero de derechos que están siendo violentados. Entonces el futuro yo miro es un panorama negro para la prensa en Nicaragua debido a que se inició con el cierre de varios medios de comunicación, entre ellos 100% noticias, un cierre arbitrario totalmente. Los intentos del gobierno por clausurar, acallar y desintegrar los medios de comunicación y el periodismo independiente empujan a la prensa nicaragüense a una nueva transformación. Definitivamente que el futuro inmediato es sombrío para los medios de comunicación independientes y para los periodistas independientes. Hay decenas de periodistas que hemos tenido que salir del país, otros están escondidos en Nicaragua, otros han decidido no hacer más periodismo, pero creo que en la medida que resistamos, en la medida que nos mantengamos convencidos de que nuestro trabajo es vital para lograr que la democracia vuelva a Nicaragua, todos los intentos y los atropellos, las amenazas, las persecuciones y la criminalización de nuestro trabajo van a pasar a segundo plano porque nuestro país va a agradecernos siempre haber estado al pie del cañón independientemente de las circunstancias. Suena trillado, pero en este momento lo que más nos conviene como periodistas independientes es estar unidos, la unidad entre el gremio que ha sido víctima de esta represión brutal, de esta persecución y de esta criminalización de nuestro trabajo debe estar unido, no importa quien firme una nota, no importa quien sea el autor de la nota que sirva para abrir los ojos y para mantener informada nuestra audiencia, nuestra población. El periodismo de verdad no claudica y su aporte en la lucha cívica nicaragüense es un pilar por la libertad de prensa en nuestro país. La labor del periodismo independiente ha sido tremenda, te digo, yo creo que fuimos creando algunos espacios de comunicación muy importantes, pues recuerdo cuando hace como tres años creamos un chat de periodistas para lograr la divulgación de las marchas campesinas y me acuerdo que claro eran comunidades muy alejadas, no había manera de que los periodistas pudieran llegar hasta allá y ese tipo de espacios de comunicación ahora se han convertido en espacios donde tenemos a 200 medios de comunicación nacionales, internacionales, organismos de derechos humanos y la verdad que fue una herramienta muy útil en medio de todas las barbarias que sucedieron de abril a la fecha porque ahí se ponían las alertas de agresiones, las violaciones a derechos humanos, la barbaridad de los asesinatos de los estudiantes, o sea, se logró como multiplicar pues toda la denuncia que estaba ya sucediendo en redes sociales. la verdad de las cosas es que hay que decir, o sea, yo he visto el compromiso en los medios en situaciones muy duras, me recuerdo cuando fuimos con los obispos en la caravana que fue a Samasaya, yo nunca había sentido la sensación de entrar en una zona de guerra porque realmente después de la agresión a Masaya fue horrible, o sea, uno entraba ahí y miraba a los paramilitares por todos los costados de la calle, los adoquines tirados, señales de las rafagueadas que habían dado, el ánimo de la gente y mirabas a los periodistas y los periodistas estaban ahí algunos vestidos prácticamente como en situación de guerra, con chaleco, antibalas, con sus cascos, pero siempre dándole cobertura. Periodistas que han estado en situaciones muy duras como las que vivieron en la radio Darío, como las que vivieron por ejemplo los periodistas que estuvieron atrapados en la divina misericordia o la barbaridad como la que hicieron con Ángel Gaona, la verdad es que es meritorio y yo creo que el premio que recientemente le han dado al periodismo independiente nacional es más que meritorio y sin ese trabajo probablemente no habríamos logrado las grandes conquistas que hemos logrado a nivel internacional que nos han llevado a ver claramente que Ortega está aislado políticamente a nivel internacional y esa es una profunda derrota para el régimen que fortalece a los azules blancos. Darío Noticias De esta forma concluimos esta edición de Noticias Live gracias por habernos acompañado la invitación para que nos sintonicen el próximo lunes siempre en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 también quiero aprovechar para invitarte a que te informes en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com no olvides darle me gusta comentar y compartir esta transmisión en vivo Francisco Torres Tapia les ha acompañado buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias.